El pabellón polideportivo Ciudad de Azuqueca ha acogido un torneo solidario a favor de Club Roja en el que los chavales de distintas disciplinas como es fútbol sala, baloncesto o balomano han intercambiado sus roles. Cerca de 250 kilos de comida no perecedera se recogieron en este acto multideportivo donde los jugadores intercambiaron sus deportes habituales. Así, clásicos de fútbol sala se atrevieron con las canastas de baloncesto y los jugadores de fútbol probaron a disparar con la mano en vez de con el pie en balomano. Y los de balomano, por último, lo hicieron jugando al fútbol sala. Una tarde entretenida en el polideportivo Ciudad de Azuqueca que terminó con un chocolate con churros para merendar en esta iniciativa que se irá puliendo, según los organizadores, de cara a próximos años. Pero que ha llegado para quedarse y, sobre todo, para tener la solidaridad como estandarte en estas fiestas.